Querida, uno aprende más cada día Querida, uno aprende más cada día Los socios que son amigos, uno cree que son amigos Uno cree que los conoce Y cada día aprende más Querida, uno aprende más cada día Querida, uno aprende más la verdad Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Mira que te cae Cuídate, compay No creas en nadie Mira que te cae Mira que te cae Mira que te cae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!